Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver qué son los gaps. Los gaps no es nada más ni nada menos que un espacio de precios, es decir, cuando ustedes vean un gráfico bursátil, un gráfico en bolsa de cualquier instrumento financiero, sea divisas, índices, commodities, acciones, futuros, lo que sea, si ustedes ven un espacio en las cotizaciones de los precios, eso es un gap. ¿Por qué se dan los gaps? Básicamente hay varias razones. La primera puede ser por ausencia de volatilidad en el mercado en ese momento, ausencia de compradores y vendedores. También puede ser por exceso de volatilidad, puede haber mucha volatilidad en ese momento, por ejemplo con alguna noticia de alto impacto, de muy alto impacto que puede haber en un momento específico. Lo cual ocurre que compradores y vendedores no se encuentran exactamente en los precios que cada uno quiere ejecutar su operación de compra o de venta. También pueden ocurrir gaps en este momento. También pueden ocurrir gaps en el momento en que las bolsas cierran y abren nuevamente, es decir, entre el viernes que cierran las bolsas y abren nuevamente el día domingo con las bolsas asiáticas. Puede ocurrir algo en el mundo que afecte los mercados financieros y pueden abrir nuevamente las bolsas con espacios en el precio, con gaps. Entonces hay que tener muy en cuenta estos gaps y la forma en que nos pueden tanto beneficiar como perjudicar. ¿Cómo nos puede perjudicar un gap? Casi siempre es perjudicable. En muy pocas ocasiones vas a encontrar que un gap te beneficia. ¿Cómo nos puede perjudicar entonces estos gaps? Podemos ver acá este primer ejemplo con un par de divisas totalmente exótico. Y quiero recordarles que estos gaps o la mayoría de gaps ocurren siempre en pares de divisas exóticos o en índices bursátiles también exóticos, que no son comúnmente conocidos y transados por la mayoría de traders. También pueden ocurrir en pares de divisas comúnmente transados y conocidos. Sin embargo, es rara la ocasión la vez en que esto se presenta. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con el dólar americano frente al dólar de Hong Kong. Es un par de divisas totalmente exótico. Podemos ver acá en este pequeño cuadrado o rectángulo de color gris trazado que vemos un espacio de precios. Hay un gap. ¿Por qué? Porque esta vela anterior bajista cierra acá abajo, en la parte de acá abajo, cuando termina esa vela roja. ¿Dónde debió haber abierto la siguiente vela? Ahí mismo. Independientemente de que fuera una vela alcista o bajista la siguiente vela. Debe abrir ahí mismo, si no ocurre nada, si no hay ningún gap y el movimiento se da fluido cada vez. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde abrió la siguiente vela? Que fue esta vela azul alcista. ¿Dónde abrió? Abrió acá abajo. Abrió acá abajo. ¿Cuánto hay de espacio en el precio? Hay de espacio aproximadamente 156 pips. Una cantidad nada despreciable. Hay que tener en cuenta que estos pares de divisas exóticos mueven mucho más cantidad de pips que pares de divisas comúnmente transados porque son mucho más volátiles y no hay tanto volumen operando el mercado. ¿Qué pasa entonces con estos espacios en los precios? Supongamos que ponemos esta línea negra y nosotros estuviéramos vendiendo este par de divisas. Efectivamente acabamos ganando y tenemos en esta línea negra nuestro nivel de take profit, nuestro nivel de beneficios. ¿Qué pasaría entonces con esta vela bajista y la siguiente que abre acá abajo? Si nosotros teníamos un nivel de beneficios en este nivel, en el 7.81837 y la vela siguiente abre mucho más abajo que nuestro nivel de beneficios, nuestra operación sigue abierta. Sigue abierta. Seguiríamos más en positivo e inclusive más de lo que estábamos predispuestos a ganar. ¿Por qué? Porque ocurrió un espacio en el precio, es decir, en ese preciso precio donde tenías tu nivel de beneficio, tu nivel de toma de ganancias, no se encontró ningún comprador con ningún vendedor. Y la siguiente operación que hubo o el primer calce que hubo donde se encontraron estos dos tipos de personas fue acá abajo, por lo cual tu operación sigue abierta y sigues en ganancia. Hay que estar entonces pendientes para liquidar la operación y tomar esa ganancia extra de más que nos dio el mercado. Pero también nos puede pasar en nuestra contra, que es casi siempre lo que ocurre. Supongamos entonces que en vez de esto ser un nivel de toma de beneficios, sería un nivel de pérdidas, es decir, un stop loss. ¿Qué pasaría entonces si nuestro precio o nuestra vela abre acá abajo? Nuestra operación sigue abierta y sigue abierta en pérdida. ¿Por qué? Porque no se encontraron la misma razón, porque no se encontraron ningún comprador con ningún vendedor en ese preciso precio donde yo tenía puesta mi orden de límite de pérdidas. Entonces, si la operación sigue abierta, sigue abierta en pérdidas y en caso tal que esta operación no se devuelva, puede darse el caso que esto siga bajando y siga bajando y siga bajando. Y si no le hacemos seguimiento a la operación, si no estamos pendientes de cómo abre el mercado, de cómo abre la siguiente vela, simplemente nos podemos desentender de este tipo de operación. Y cuando la vayamos a revisar, vamos totalmente en negativo. Nos preguntamos por qué si tenemos un stop loss y es porque nos vamos a revisar los gráficos y precisamente ocurrió un gap grandísimo en esa zona. Entonces hay que tener muy en cuenta que nos pueden beneficiar o perjudicar los gaps y hay que saber en qué tipos de mercados ingresar para poder tratar de evitarlos. También pueden ocurrir, como les decía, en pares de divisas comúnmente transados, como es el siguiente caso del dólar neozelandés contra el dólar norteamericano. Bueno, los gaps también se dan, muy rara vez, pero se dan. Veamos este ejemplo, dámole un poco más de zoom. Acá en la parte gris también tenemos un pequeño gap, la vela bajista cierra acá abajo. La siguiente vela debe haber abierto en ese preciso momento, si toda la operación está fluyendo normalmente. Pero ¿dónde abre la siguiente vela? Abre acá abajo, es decir, hay un gap aproximadamente de 9 pips. Una pequeña cantidad de movimiento, pequeñas cantidades de pips. Sin embargo, puede también afectar nuestra operativa, de manera que nosotros tengamos un stop loss o un take profit en ese preciso nivel de precios donde hubo un gap. También se pueden dar en índices bursátiles y mucho más que todos se presentan en índices bursátiles exóticos. Como es el caso primero del Nikkei 225, el índice japonés. Como podemos ver aquí, espacios en los precios, gaps también. Recuerden que si tienen una operación abierta en venta y la siguiente vela abre acá abajo, todo ese espacio de precios sigue su operación abierta y siguen en ganancia. Sin embargo, si tienen una operación en compra y tienen un stop loss precisamente donde hubo un gap luego, pues su operación va a seguir abierta en pérdidas. Es muy importante tener en cuenta qué son los gaps, para qué sirven y tratar de evitarlos. ¿Cómo los podemos evitar? Obviamente es impredecible saber dónde va a ocurrir un gap, si va a ocurrir un gap o no, pero es mucho más predecible tratar de evitar los gaps. Si sabemos que ocurren en la mayor cantidad de índices bursátiles exóticos y de pares de divisas exóticos. En los majors o en los comúnmente trazados es rara vez la que ocurre un gap, por eso hay que estar un poco pendiente de la operación. Si vemos también en los índices bursátiles comúnmente trazados, en los conocidos trazados que son el, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, vemos acá un gap también, podemos ver otro gap, otro pequeño gap acá con este pequeño recuadro de color gris, acá vemos otro. Entonces, se presentan, se presentan los gaps, pero como ven es más rara la ocasión en que se presentan en los pares o en los instrumentos financieros que son de mayor conocimiento para el público en general. Vean este índice, por ejemplo, totalmente exótico, el Hong Kong 33, el índice de Hong Kong. Vean esto, vean todos esos espacios en el precio que hemos identificado, todos estos son gaps. Un gap acá, otro acá, otro acá, 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 vean estos grandísimos por acá, por acá. Entonces, si ustedes llegan a ver un mercado, un instrumento financiero de esta manera, con todos estos espacios en el precio, déjenme yo remuevo todo esto, eliminamos todos estos rectángulos para que ustedes puedan ver los espacios un poco más claros. Entonces, si ustedes se llegan a encontrar con un tipo de instrumento financiero, con un gráfico de esta manera, se vuelve casi que inoperable, se vuelve casi que una lotería o un azar, tratar de poder adivinar o predecir para dónde se dirige este instrumento financiero, porque tenemos casi que con mayor probabilidad nos va a tocar un gap, puede ser a favor o en contra, pero nos va a tocar un gap. Entonces, tratemos de evitar este tipo de instrumentos financieros. Si lo vemos y si la operación está muy factible para ingresar en una compra o una venta, simplemente evitemos, tratemos de ir nosotros o dirigirnos a los padres majors, comúnmente transados, conocidos por la mayoría de traders en el mundo, y no vamos a incurrir un poco en este margen de error que podamos tener. Entonces, esto ha sido todo por el video informativo de la semana sobre los gaps, cualquier duda, cualquier inquietud, escríbanos a nuestro correo electrónico contacto arroba tag.trade, visiten también nuestra página web www.tag.trade y también los invito a que se unan a nuestra comunidad en Telegram, nos encuentran como Tags Trade Community, es totalmente gratuito para todas las personas que se quieran unir. Como siempre entonces, un saludo para todos y un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.